Emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Gracias por ver el video. Buenas tardes. Bienvenidos a una transmisión más de Hágalo Usted Mismo por parte de Impermeabilizantes Pasa. Vamos a hablar un poco de lo que es Pasa. Para los que no saben quiénes somos, somos una empresa 100% mexicana con orígenes a principios de los años 80 en el Estado de México, dedicada a la producción y comercialización de sistemas impermeables con tecnologías de última generación. Contamos con 35 años de experiencia en la industria química y de construcción. En Pasa ofrecemos soluciones y sistemas integrales para el diseño, protección, reparación y restauración, así como decoración de obras y proyectos en cimentaciones, pisos, techos, muros y fachadas. Así mismo, contamos con certificaciones que avalan a la empresa en nuestro sistema y productos Pasa. Están avalados por organismos e instituciones de nivel nacional e internacional. Estos son algunos con los que contamos. Asimismo, en Pasa creemos en los valores. Algunos de los que creemos es integridad, servicio, creatividad, compromiso y el último que sería perseverancia. Asimismo, en Pasa tenemos cobertura nacional agrupada en seis regiones del país. Contamos con 13 centros de distribución y dos plantas de producción, una ubicada en Cautitlán, Estado de México, y otra en Tepeji del Río, Hidalgo. Exportamos hacia Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana. Asimismo, brindamos soluciones para construir y preservar tu obra a través de tecnología impermeable y de químicos para construcción, generando valor para clientes, distribuidores, colaboradores, accionistas y la sociedad en general. Asimismo, las líneas que estamos enfocando en nuestros esfuerzos en cinco líneas de negocio, las cuales son impermeabilizantes, productos y aditivos para el concreto, recubrimientos, selladores y complementos, pinturas decorativas y impermeables, y nuestra nueva línea, Purifica. Y bueno, vamos a dar comienzo a este curso por parte de Pasa, en el cual los voy a dejar en manos de la ingeniera Wendy Bandera. Y vamos a hablar acerca de cubre filtraciones y goteras de forma fácil y rápida. Le cedo la palabra a mi compañera Wendy Bandera. Adelante, ingeniera. Muchas gracias. Bueno, pues, antes de nada, muy buenas tardes. Muchas gracias por asistir. Vamos a comenzar, digo, es un tema que generalmente sea bastante sencillo. Sin embargo, pues vamos a platicar sobre ellos y dudas, todas las dudas que tengan las pueden mandar por aquí por el chat y por levantar la manita, lo que tengan. Y sin problema lo vamos a resolver. Nada más recuerden que lo vamos a estar resolviendo al final del tema para que no nos interrumpamos tanto. Y así es algo, pues, como una duda en específico, algo, un caso puntual. A lo mejor podríamos hacer una sesión, pero eso lo vamos a ir evaluando conforme avance. ¿Vale? Pues hay que empezar primero hablando antes de lo que es una botera y cómo repararla es, pues, hacer énfasis en que, pues, todo esto se deriva gracias a la temporada de lluvias o con la llegada de la temporada de lluvias. Recuerden que la temporada de lluvias es una temporada, pues, extensa. Se puede ahorita con los cambios climáticos extender hasta noviembre. Entonces, pues, ya tenemos unos cuantos meses del año en el cual pues se recomienda que hagas revisiones, un tipo de organizante y demás para poder cuidar, pues, nuestros inmortes, ¿no? Entonces, si nosotros no nos prevenimos antes de la temporada de lluvias, generalmente suelen tener daños permanentes en nuestras estructuras. Y lo más importante de esto es que ustedes recuerden que la mayor virtud de poder impermeabilizar siempre va a ser antes de temporada de lluvias. O sea, el prevenir aquí es lo que nos va a ayudar a jugar el papel más importante en toda esta plática. Yo sé, va a haber soluciones y les voy a decir, ya me lo puedes aplicar esto, puedes aplicar el otro. Pero, sin embargo, lo más importante de lo que deberíamos de hacer siempre es prevenirnos antes de la temporada de lluvia para aplicar cualquier producto. En general, las frustraciones, pues, se van a deber a problemas tanto en nuestro sistema impermeable o a la ausencia de esto. Por lo tanto, pues, por eso les digo que elegir un producto para proteger nuestro inmueble va a depender de qué tipo de estructura que tenemos, si es nueva, si es ya construida, si ya tenemos un impermeabilizante, qué tipo de impermeabilizantes tenemos. Entonces, todo eso nos va a llevar a saber cómo podemos reparar un problema. Pero sí es importante que nosotros estemos conscientes de que, aunque las soluciones que les damos aquí pueden aplicarse durante la temporada de lluvias, siempre se necesita prevenir. Bueno, pues, uno de los principales problemas de la construcción derivado de la temporada de lluvias, pues, es la humedad y la presencia de filtración. Estas originan también lo que son problemas desde retirado de acabado o daño de pintura. Generalmente son ocasionados por la ausencia, como les decía, de un sistema impermeable, un impermeabilizante que está existente, pero dañado, desupercorado, levantado, algún daño que haya tenido durante la aplicación o posterior a la aplicación. Y de vulnerabilidades en la losa, es decir, encharcamientos, bajadas a lo mejor también, o protuberancias. Todo ese tipo de opciones también puede generar, pues, que se genere una humedad o una filtración. Bajadas bloqueadas, recuerden que también ahí es un punto importante de no tener una bajada de agua tubial bloqueada, inmediatamente puede generar que alrededor, pues, se genere esa humedad o se mantenga esa humedad. Que tengamos tuberías dañadas, son problemáticas no tan comunes, pero sí pueden ser un origen de una humedad u o filtración. Y las más comunes, o las más que se presentan durante esta problemática, es la presencia de grietas o fisuras. Bueno, como les decía, impermeabilizar durante la época de lluvias, pues, no es la mejor práctica. Definitivamente, eso nos puede llegar a cargar muchísimos problemas, porque el objetivo de impermeabilizar es mitigar todo este efecto de las lluvias. Sin embargo, cuando lo hacemos durante la temporada de lluvias, la superficie se encuentra mojada, el producto no se fija adecuadamente, y por ende, la lluvia o la filtración continúa. Por eso es muy importante que lo hagamos previa temporada de lluvia. Incluso, aún los impermeabilizantes de más alta calidad, en el caso de los acrílicos, por ejemplo, necesitan mínimo unas 24 horas para poder estar secos y resistir la lluvia. Si nosotros dejamos que los productos estén expuestos a la lluvia después de una o dos horas, lo que pasa es que el producto se deslava, por ende, hay pérdida de dinero y pues, nada de protección en nuestros imágenes. Entonces, es muy importante recordar eso. Y también hay que recordar que por ponerle un impermeabilizante no quiere decir que la hormona va a desaparecer o ya va a evitar que se propague. Siempre hay que tener en cuenta que hay muchas razones por las cuales un impermeabilizante puede y no funcionar. Entonces, hay que leer fechas técnicas, hay que saber aplicarlo y si no sabemos aplicarlo, por lo menos hay que informarnos un poco, ya sea con esos webinars, con tutoriales, con videos, para que podamos saber nosotros o orientarnos más cercano a cómo debe de ser aplicado un impermeabilizante. Entonces, siempre hay que anticiparse ante cualquier problema. Arreglar boteras es un problema o es una tarea muy común. ¿Por qué? Porque suele suceder los inmuebles que tienes boteras por aquí y por allá. ¿Por qué? Porque el mito antes existía de que si se hace bien una mezcla, el concreto es completamente impermeable. Sin embargo, ya después de tanto tiempo estando expuesto el inmueble, este inmueble ya no puede o ya no tiene la capacidad de absorber el agua y evitar que pase hacia el interior. Por lo tanto, se recomienda que debas de aplicarle un sistema impermeable. De hecho, se recomienda que si la vivienda ya tiene más de cinco años construida, que es aproximadamente lo que dura un sistema impermeable de calidad, deba ser nuevamente o re-inpermeabilizada o definitivamente retirar todo el impermeabilizante y poner uno nuevo. Hay impermeabilizantes que duran hasta diez años, que son los de la calidad ya superior, sin embargo, también este tipo de productos pueden llegar a requerir que se tenga un retiro de impermeabilizante en dado caso de que falle. Entonces, es muy importante que sí tomen en cuenta todo este tipo de cuestiones antes de arreglar una otra. Para impermeabilizar también hay que tomar en cuenta que hay que hacer trabajos manuales, no nada más hay que poner el impermeabilizante y se acaba la situación. Generalmente, tenemos que utilizar materiales de construcción, sea que tengamos que nivelar, sea que tengamos que arreglar a mejor una objetad o algo por el estilo. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta ese aspecto, ya sea que manejemos una persona que nos pueda hacer ese tipo de trabajos o nosotros hacerlos, pero también igual, con la debida precaución, siempre para no sufrir ningún tipo de ácido. Bueno, pues según el tamaño de nuestros techos o nuestras azoteas o las goteras a reparar, pues puede llevarse un trabajo de muchas horas, ya que entre los materiales, el secado, la limpieza y demás, pues puede llevarse demasiado tiempo. Y más suele ocurrir porque no somos profesionales en la aplicación, les dije, pues con que leas la información, con que sepas cómo se debe aplicar, cómo orientarte, te puede ayudar. Sin embargo, eso va a aumentar cada vez más los tiempos o el trabajo que se tenga que hacer. Pero sin embargo, existen productos que si tú sigues las instrucciones correctamente, nos pueden ayudar a resolver nuestro problema. En este webinar vamos a ir platicando justamente paso a paso cómo reparar y generar nuestra techos, focalizado claramente en el inicio de las goteras y posteriormente ya en la aplicación de un sistema intermeable o. Pero antes de llegar a cómo se debe reparar, hay que tomar en cuenta siempre el uso del equipo de protección. En este caso, no es necesario si es que vamos a trabajar con materiales como los acrílicos o materiales como selladores. No es necesario tanto equipo de protección. Sin embargo, hay obras en las que necesitan utilizar casco, botas, guantes, lentes o gobles. Entonces, aquí es importante nada más que nosotros sepamos qué es lo que vamos a aplicar y con qué tipo de protección necesitamos. De entrada, lo más básico siempre van a ser botas o calzado que pueda ser ensuciado o que pueda llegar a maltratar sin que nos cueste demasiado trabajo. Una gorra o un equipo que nos proteja del sol y unos guantes. Ahora sí, las consideraciones previas. Estas consideraciones previas, así como el equipo de protección, son antes de ya empezar a aplicar cualquier producto. Entonces, primero siempre vamos a hacer lo más importante de todo que es la limpieza de tu techo. Este, este, la temporada de lluvias no esté siempre que hacer una limpieza del techo. ¿Por qué? Porque es una de las causas que siempre deteriora con mayor rapidez la acumulación de, perdón, deteriora con rapidez nuestros techo hombres por la acumulación de basura. Ya sea que nos tapen nuestras bajadas de agua cubial o que, no sé, a lo mejor nos caiga un ave que se quede ahí tirada y empieza como a tener su proceso de descomposición, puede llegar a afectar el material intermeable. Todo eso puede suceder. Entonces, sí es importante que hagamos una limpieza por lo menos cada tres o cuatro meses hay que subir a su chumbre, ver cómo está. Si notamos que está, hay encharcamiento o si notamos que hay demasiada basura, pues siempre hay que hacer una limpieza constante. No en todos los lugares suele tener bastante basura, pero sí es importante que si tenemos alrededor lo que son árboles altos, que pues estos al estar dejando caer sus hojas o cualquier fruta o resto orgánico, pues puedan llegar a taponir nuestros bajazos. Cuando tenemos este tipo de árboles, mínimo cada dos meses se hace una limpieza constante. También hay que detectar las zonas de las goteras. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que en donde está la gotera está el agua, puedes hacer un pache y reparte y listo. Así no es como funciona cuando hay una gotera. Muy importante por eso que primero detectemos dónde está la zona de las goteras para después poder trabajar. Sí se va a trabajar sobre esa parte porque generalmente una gotera se origina por la presencia de una grieta, una fisura o algo por el estilo. Entonces es importante que primero la identifiquemos para que nosotros podamos identificar en la parte de arriba dónde está el detalle. Sin embargo, no quiere decir que porque arreglemos esa gotera ya no va a suceder absolutamente nada. Siempre hay que priorizar primero dónde está la humedad y la gotera para intermeabilizar y después ir avanzando. ¿Por qué? Porque suele tener ahí detalles de que hay gente que arregla la zona puntual y posteriormente cuando ya no hay época de lluvias continúan con el proceso. Ese puede ser un método bueno siempre y cuando hagamos una reparación correcta. Entonces una vez identificado dónde está el problema vamos a subir a nuestro techo y tenemos que revisar o reencontrar dónde está el origen de esa gotera. Generalmente les digo puede ser por una fisura o una grieta. Si no vemos una fisura o una grieta que puede ser este origen tendríamos que hacer una investigación más profunda desde analizar si tenemos nuestras bajadas tapadas, si tenemos justamente una separación o una junta entre nuestro muro y petil más bien entre nuestro petil y nuestra losa tenemos también detalles como pueden ser presencia de encharcamientos alguna ruptura alguna varilla expuesta todo ese tipo de posiciones tenemos que inspeccionar incluso también si alguna tubería la tenemos rota todo ese tipo de posiciones deben de ser analizadas para que nosotros podamos saber si hay que reparar como tal la pechumbre el sistema impermeable o alguna tubería y en el caso por ejemplo de tener tejas que también puede ser una solución que se tiene en las pechumbres o una manera de impermeabilizar estas puede que estén o desplazadas rotas o se tenga algún tipo de daño en conexiones o en tuberías que también puedan afectar o pueden generar la presencia de alguna botera ahora si vamos de lleno al detalle como vamos a reparar una vez ya identificada la botera hay que repararla pero como les decía no es tan sencillo no es porque reparemos esa botera simplemente ya se arregló todo el asunto y ya no va a haber ningún detalle generalmente lo que pasa es que el agua tiene que encontrar una salida si no es esa botera seguramente en poco tiempo aparecerá otra en otra muchos se preguntarán no pero es que como por posible si se supone que yo voy a reparar una botera o la botera que ya tenía justamente lo que les digo la presencia de grietas alguna ruptura algo que tengamos ahí que no haya sido ya sea impermeabilizado o definitivamente se colocó el impermeabilizante mal pues todo eso nos puede hacer un problema siempre es mejor que se considere todo el uso de un sistema completo de impermeabilización para evitar las boteras o filtraciones es la manera más sencilla de arreglar el propio y pues como les decía si empieza o se genera esa botera por la presencia de una grita o fisura pues ahí es donde debemos de empezar hablando de la limpieza hace rato les comentaba sobre la limpieza general que se debe hacer a todos los techos toda la farasca todo el agua que se puede acumular todo eso siempre hay que limpiar sin embargo ahorita vamos a hacer una limpieza focal o especializada justamente en donde vamos a hacer la reparación y por ende en donde vamos a hacer la aplicación de todo el sistema interno aquí vamos a limpiar y vamos a retirar todo el tipo de grasa óxido polvo cualquier partícula suelta o resto de infernalizante que pueda afectar en la adherencia de nuestro sistema interno recuerden que aquí estamos considerando no solo reparar la gotera y ya me olvide del problema sino reparar la gotera y ponerle un sistema interno interno encima entonces vamos a recomendar en el caso de las microfisuras generalmente no se les tiene que hacer nada pero ya en caso de las fisuras o grietas un poco más grandes pues se va a recomendar siempre que se abra la grieta con ayuda de un esmeril y un disco de diamante para que el material entre correctamente en este caso el material que estaremos poniendo aquí es un sellador o un rezanador y pues cómo debe de quedar esa grieta o cómo debe de abrirse pues debe ser como una forma de U y siempre vamos a hacer una limpieza de esa grieta que abrimos ¿por qué? porque ahí se queda el polvo ¿cómo se puede hacer? puede hacerse con una aspiradora o lo más confiable siempre va a ser limpiar esa grieta con una brocha remojada con un poco de tínea para que quite todo el polvo que pueda tener la grieta y no afecte en la adherencia ¿vale? no sé si es importante que esto se haga sí o sí en dado caso nosotros no hacer una correcta limpieza no lo digo yo no me lo estoy inventando pueden intentar aplicar el producto cualquiera de los productos encima de un poco de polvo inmediatamente se empieza a hacer como grumitos o sea no ni siquiera se pega ni siquiera salida entonces sí es muy muy necesario que se haga esa limpieza posteriormente viene lo que es el resane de todas las grietas y fisuras que encontramos o que detectamos que es por ahí por donde entra el agua esto es importante ¿por qué? porque vamos a hacer una reparación focal exactamente ubicado en donde sabemos que es la fisura donde sabemos que está la botera posteriormente digo esto lo más ideal es que siempre se hagan todas las grietas pero como ya sabemos cuáles son las puntuales que hay que reparar y ya las detectamos esto va a ser más fácil hacerlo desde el principio ¿no? siempre hay que identificar qué tipo de grieta tenemos pueden ser grietas ligeras pueden ser grietas moderadas pueden ser ya grietas más grandes o dañinas que pueden implicar ya un riesgo estructural sin embargo si nosotros tenemos el tipo de grietas ligeras y moderadas podemos hacer una reparación con qué tipo de productos va a depender por ejemplo las grietas ligeras son de entre los 2 milímetros a los 5 milímetros de ancho generalmente se ocupan selladores como el Elite Wet Semen o el Aisla Flex Semen estos dos productos son cementos plásticos el Elite Wet Semen es un cemento plástico de tecnología asfáltica mientras que el Aisla Flex Semen es un cemento plástico para tecnología acrílica igual ahorita vamos a ir platicando cómo se pone cada uno pero la mayor ventaja entre estos dos es que el Elite Wet Semen se puede aplicar en superficies ligeramente húmedas no encharcadas no es que acaba de llover y voy a tapar mi gotera con eso así no es como funciona simplemente que esté húmeda se puede aplicar el producto si no tenemos presencia de agua ninguno de los productos que les estoy mencionando se va a pegar entonces es importante hacer esa diferencia y por ejemplo el Elite Wet Semen a diferencia del Aisla Flex Semen puede estar o puede colocarse en esta época ¿por qué? porque puede estar expuesto a la lluvia sin necesidad de que se despegue o tenga ahí algún problema o alguna reacción si hay una probabilidad de lluvia se puede aplicar y el producto funciona en caso contrario del Aisla Flex Semen este producto no funciona así este sí tiene que estar completamente seco y no debe de haber amenaza de lluvia y también tenemos ya para grietas moderadas lo que es el Pasa Uretana este va desde las grietas de 5 milímetros hasta 1 centímetro y aquí tenemos grietas más grandes ya es recomendable de que pongamos este producto pero siempre haciendo una relación entre el largo y la profundidad ¿no? y el ancho de nuestra grieta funciona es un sellador semiflexible por lo tanto permite que se pueda colocar en grietas más grandes sin embargo si hay que tener un poquito más de consideración aquí nada más vamos a hablar de lo que son como grietas moderadas grietas pequeñas en donde no necesitas ni siquiera un relleno todo bien es aplicarlo y listo este de igual manera en cuanto tiene polvo no se pega es importante que esa limpieza se haga completa si dijimos que abrimos con el disco limpiamos con la blacha y el finer dejamos que seque y ahora sí aplicamos este producto ¿cómo lo vamos a ir aplicando? pues depende ¿no? vamos a aplicar o vamos a hablar de todos los beneficios de nuestros productos el elincuente les decía se puede aplicar en todo tipo de clima ya sea fríos cálidos y ésta puede resistir pues el contacto con el agua prácticamente una vez que esté seco entre cuánto tiempo llega a aceptar este producto mínimo unas dos horas y con eso ya por eso les digo que si hay amenaza lluvia puede resistir siempre y cuando pues no sea la superficie completamente encharcada y le queramos poner el producto también puede estar o tiene puede estar en contacto continuo con agua o bajo tierra por lo tanto de los productos que pueden resistir este tipo de condiciones ¿cómo se aplica? pues se puede aplicar con cuña o con espátula y se va a poner a todo lo largo de la grieta o fisura hay que presionar de una manera para que el producto entre en contacto con las paredes de la grieta y con la base para que quede completamente resanada es decir tiene que llegar hasta el fondo el producto no puede quedarse nada más superficialmente tiene que llegar hasta el fondo y hay que compensar el producto que pueda llegar a no evaporarse pero sí que pueda llegar a sufrir contracción si no es un producto que tiene solventes que tiene asfalto que llega a tener algún tipo de contracción es decir el mismo espacio que tú rellenaste no es lo mismo que va a tener cuando ya esté seco porque se contrae un poco entonces hay que ponerle un poco o un exceso del material para compensar esta contracción y quede exactamente al ras es decir cuando tú vayas y esté seco el producto tiene que estar exactamente al ras de la grieta si nosotros no lo tenemos así puede ser que ahí la filtración pueda continuar precisamente porque no resanamos complejo dejamos un acabado a lo mejor si quieren un poco cóncavo o un poco más gordito para que cuando se contraiga tenga ya la presentación correcta se debe dejarse acá como les decía unas dos horas para continuar con la interminabilización que tipo de interminabilización con este producto esto es muy muy importante porque es específico recuerden que es un cemento plástico asfalto o sea de asfalto modificado por ende solamente es para sistemas o de asfalto o de manto prefabricado esto es para concreir en dado caso que nosotros tengamos una techumbre de lámina vamos a hacer muy parecido vamos a hacer la limpieza y hay que quitar el óxido que quitar con un cepillo de alambre que limpiarle todo quitar todo el polvo que pueda quedar y vamos a aplicarlo en cordones de un centímetro de alto por dos centímetros de ancho esto entre los traslapes de lámina y de dos a cinco centímetros hacia adentro del borde de la lámina para prevenir que entre lámina y lámina pues tengamos ahí una filtración o una gotera también lo podemos poner en tornillos o donde justamente se hacen perforaciones aquí lo único que hay que hacer es colocar primero el producto y poner el tornillo e irlo apretando hasta que el material sea como escupido por la orilla para que justamente esté bien sellado también hay que cubrir lo que son las cabezas de los tornillos de los ganchos cualquier perno con un poco de producto es decir embarrarlo con el dedo un poco encima para que quede tapado esa es la manera correcta de aplicar este sellador y también de igual manera una vez que hemos terminado de sellar nuestros lápiz y perforaciones podemos continuar con la aplicación del sistema hipernuevo que el sistema hipernuevo es recuerden que va a ser o sistema asfáltico o sistema de manto presa ahorita ¿vale? ahora sí el aislaplex sistema este es igual un sellador o un resanador pero por su consistencia y la tecnología que trae se amolda de una manera más fácil a lo que es la fisura o grieta no quiere decir que sea un mejor producto o un peor producto que el anterior simplemente depende de qué tipo de sistema impremial vamos a aplicar para poder decidir cuál sería el sellador o el resanador adecuado ¿vale? este pues igual se aplica con cuño o con espátula igual a todo lo largo de la junta o fisura aquí también hay que hacer lo que es la aplicación o presionar firmemente lo que es el producto para que haga contacto con todas las paredes y con la base de la grieta de igual manera es un producto que suele contraerse por lo tanto hay que poner un ligero exceso para que durante el secado de este producto pues ese exceso quede completamente al ras o quede completamente rellena la junta o grieta bien no quede nada de más más abajo o quede exactamente al ras ¿vale? este en comparación por ejemplo con el elicoexamen necesita nada más una hora de tiempo secado para poder continuar con la impermeabilización y el sistema impermeable se debe continuar pero ya con un sistema acrílico ¿vale? ¿cómo lo podemos asociar? si se dan cuenta la cubeta anterior era una cubeta de aluminio entonces la cubeta de aluminio iría para asfáltico y para prefabricar mientras que esta cubeta de plástico que es el flexamen iría para los sistemas acrílicos también tenemos lo que es el vaso retano como les decía este viene en cartucho salchicha y cubeta lo más fácil es aplicarlo en cartucho o salchicha este de ventaja tiene que resiste la humedad salina es decir que puede estar en contacto continuo con agua salada sin ningún problema reduce su tiempo de vida claro está pero sin embargo si la resiste durante bastante tiempo y también resiste el ataque de microorganismos es decir que no es de los selladores que les crece hongo o que se empieza a despegar precisamente por el contacto continuo con agua y este se aplica directamente del envase que es lo que suele pasar ya abrimos el canal hicimos en forma de U aplicamos el producto y con ayuda de lo que es una espátula una cuña lo podemos ir metiendo o lo más fácil es aplicarlo con una pistola de calapateo es decir con una pistola que va vaciando poco a poco el cartucho o salchicha y va llenando la punta completamente aquí es muy importante que este sellador si termine de una forma ligeramente con coa es decir con una pequeña bolita encima para que justamente quede bien sellada la tía y les recomendamos que que les dejen ese acabado precisamente porque posterior a esto se les da lo que es una limpieza con agua y jabón y retiramos como ese ligero exceso para que quede ahora así al ras porque debe quedar con esa curvatura esto nos va a ayudar a que cuando hagamos la limpieza no nos traigamos una cantidad de material excesivo por lo tanto siempre debe quedar así de igual manera como el anterior o como los anteriores tienen que quedar exactamente al ras a diferencia de los otros productos este no tiene ese detalle de que le tienes que poner exceso por la contracción este tal cual lo rellena rellenaría ese mismo pedazo ¿vale? este tipo de productos es más enfocado o focalizado para lo que son los sistemas de impermeabilización de poluretano o los que manejamos también nosotros como puede ser poluretano artilínico ¿por qué? porque esta es una tecnología de poluretano es importante que sepamos separar los selladores o rezanadores con el tipo de impermeabilización que vamos a realizar ¿vale? ahora sí como decía procedemos a hacer la aplicación de todo un sistema impermeable la elección de este sistema impermeable va a depender de varias cosas antes les decía ¿quién va a aplicar el producto? si lo vamos a aplicar nosotros lo más común o lo más general es que se utilice un prefabricado perdón un acrílico ya cuando es una mano de obra un poquito más especializada es decir alguien que llegue nos dice sabes que yo te puedo impermeabilizar generalmente puede ser un manto prefabricado los asfálticos son productos que se ponen en techumbre sin embargo por el ser el tipo de color que tiene que es negro no son tan aplicados pueden ser más bien confinados es decir enterrados en donde no se vean o en lugares en donde se tiene contacto continuo con humedad o sea es decir un lugar enterrado un lugar donde tengamos manto freático un muro o una simetración todo ese tipo de opciones o las charolas de baño pueden ser utilizados porque tenemos productos para aplicación en frío sobre techumbre sin embargo no es tan común entonces ese tipo de mano de obra especializada suele manejar de productos cuál deberíamos aplicar a nuestra techumbre depende mucho también de la durabilidad que nosotros requerimos nosotros manejamos productos desde 3 años hasta 10 años en acrílico manejamos productos hasta también los 15 16 años en prefabricados siempre y cuando sean calidades o más bien gamas altas como coverplay y demás y manejamos también lo que son durabilidades de 5 años en lo que son asfágricos pero este tipo de productos suele ser aplicaciones cimentaciones por lo tanto pues ahí no hay tanto detalle de garantías y todo este tipo de cuestiones pero si hay que tomar en cuenta quién va a aplicar pues la durabilidad y cuál es el uso que tenga nuestra techumbre comentaba también hace rato de los ensilladores de polipetano acrílico cuando nosotros tenemos una techumbre que lo utilizamos eventualmente es decir que subimos no sé dos veces al año o hacer a lo mejor nada más una limpieza y demás podemos aplicar ya sea prefabricados acrílicos o incluso los asfálticos pero si nosotros ya tenemos algún tipo de uso un poco más constante es decir subimos cada no sé una vez a la semana utilizamos nuestra techumbre como un tenedero o lavabo o algo por el estilo pues eso sí puede implicar que este tipo de productos no los colocamos los coloquemos pero no tengan la misma durabilidad entonces es muy importante que sepamos cuál es el uso para este tipo de de zonas en donde tengas este detalle de que quieras utilizarlo como como lavabo recomendamos los sistemas poliuretano acrílicos que tienen un poquito más de resistencia a paso teatonal tránsito o algo por el estilo o definitivamente ya tenemos movimientos que es importante un tráfico teatonal o incluso vehicular ya recomendamos este tipo de sistemas que no vienen aquí pero hay que considerarlo por eso les digo que depende mucho de qué tipo de uso tenga nuestra techumbre para poder saber qué tipo de producto vamos a utilizar ¿vale? entonces es sumamente importante en este caso o en día de hoy vamos a estar platicando de los acrílicos que son los que nosotros podemos poner sin necesidad de mano de obra especial bueno ¿qué es un acrílico primero? un acrílico es un impermeabilizante elastomérico me preguntan bueno ¿pero qué es elastomérico? es un producto que tiene esa característica de que puede ser en un gado está listo para usarse y no necesita mano de obra especializada como les comentaba este tipo de productos los manejamos en dos colores tanto blanco como rojo recuerden que los colores blancos siempre nos van a ayudar a reducir temperaturas en el caso por ejemplo de lo que es el hiperpasa 802 e hiperpasa 801 van a ser productos que nos ayuden a reducir hasta un 8% de temperatura en el interior de nuestro simbol la durabilidad que tenemos de estos productos es por ejemplo el 801 dura 3 años y el 802 dura 5 años estos productos se ponen en un rendimiento de 1 litro por metro cuadrado es importante que coloquen ese rendimiento como debe de ser se repetía o yo les decía al principio si los productos no se colocan como dice su ficha técnica o como indica el proveedor o el fabricante justamente se llegan a tener problemas este rendimiento de 1 litro por metro cuadrado es a dos capas es decir cada mano debería de llevar medio litro y también tenemos la promoción de lo que es el cubetón de otro producto que es el hiperpasa fiber más este es un acrílico afibratado o fibratado es decir que cuenta con un poco de fibra de fibrio para poder ayudarnos a realizar la intermeabilización sin necesidad de el uso de una malla de restos nada más que hay que tomar en cuenta o hay que considerar que tenemos limitantes es decir no debe de ser ocupado en lugares donde se va a aplicar más de 80 metros cuadrados y más de dos niveles ¿por qué? porque este tipo de producto al ser elongable y contar con esas fibras pues no te resiste tantos movimientos estructurales como cuando tú los colocas en compañía con una malla de refuerza y la diferencia de este producto es además de traer fibra es que tienes un rendimiento de 1.5 litros por metro cuadrado es decir es mayor la cantidad de productos que tenemos que ponemos por metro cuadrado esto se debe gracias a que tenemos la presencia de esas fibras y por lo tanto pues se debe ser considerado vamos a tener también presentación en color blanco y rojo y presentación en durabilidad de 3 y 5 años estos básicamente vienen en una misma cubeta o se llaman igual simplemente es hiperpasa Fieberman 3 o 5 mientras que los otros recuerden que es hiperpasa 801 para 3 años y 802 para 5 años ¿vale? ahora sí hablando ya un poco más detallado de cómo podemos aplicar estos productos estratégicos que acabamos de comentar va a ser el uso de un primario ¿por qué es importante aplicar un primario en nuestra pechuga? el primario va a ser una función la cual es unir bueno no nada más una pero es una de las más importantes que es promover la adherencia entre nuestro sustrato es decir nuestra lechumbre concreto lámina lo que sea y nuestro impermeabilizado si nosotros no ponemos un primario generalmente el producto no suele adherirse bien además de que también el primario nos ayuda a acelerar toda la porosidad de nuestro material para evitar que nuestro rendimiento se vea afectado también es muy importante considerar eso ¿por qué? porque mucha gente dice ah pues no pasa nada mira yo lo pongo directo pero a la hora de la hora se dan cuenta que si tenían 40 metros cuadrados y compraron dos cubetas no les alcanzó y empiezan a decir no es que no rinde no es lo mismo no es que sin embargo no les pusieron un sellador y por ende la lechumbre o el sustrato empieza a absorber mayor cantidad de producto ¿vale? este es un producto que tal cual viene así es como se debe de aplicar debe de aplicarse sin diluir y siempre tiene que ser aplicado con cepillo brocha rodillo o tipo de aspersión al ser un producto base agua puede aplicarse con estos productos a mí personalmente me gusta más cómo se aplica con lo que es rodillo mucha gente lo hace con cepillo muy válido es como de los más comunes un poquito más económico utilizar lo que es la cepa y el rodillo sin embargo puede ser utilizado los tres bueno cepillo brocha brocha generalmente en las zonas donde es difícil accesar con el cepillo o el rodillo ¿vale? y hay que dejar secar entre una y dos horas entonces vayan imaginando o dándose cuenta que si estamos platicando de que el rezanador requiere máximo unas dos horas este requiere otras dos horas ya son mínimo unas cuatro horas en las que nosotros tenemos que estar en la techumbre que no haya agua que no haya amenaza de lluvia por lo tanto ahí ya se puede un buen rato es importante porque les hacemos esta bien de que no es recomendable aplicar en temporada de lluvia ahora sí una vez que haya secado el primario vamos a hacer lo que es la aplicación de la primera mano de nuestro impermeabilizante de igual manera se aplica sin diluir y vamos a seguir una sola dirección ya sea que lo aplicamos con cepillo rodillo jalador o brocha ¿no? cualquier tipo de ese producto de esa herramienta que nos ayude a aplicar el producto vamos a aplicarlo en una sola dirección lo más común lo más ideal es que siempre empecemos de lo que es la bajada de nuestra agua pluvial hacia arriba es decir siempre colocando el producto en dirección o a favor de la pendiente o a favor siempre de la salida en donde nosotros podamos aplicar el producto ya estemos en unas escaleras o estemos ya a punto de cerrar el área ha pasado muchas ocasiones empiezan a aplicar el producto y de repente se quedan inatrapados porque el producto no fue aplicado en la dirección correcta entonces es muy muy importante que eso se deba hacer correctamente cuando esta todavía está presta es decir vamos aplicando el producto puedo ir en ese mismo momento aplicando la malla de refuerzo ¿por qué? porque si nosotros lo hacemos ya terminé de aplicar el producto y entonces quiero regresar a aplicar la malla ya es un problema se hace casi casi en el mismo paso por eso es importante que les explique cómo es que deben de hacerlo porque si ha habido muchos casos incluso a mí misma me ha pasado que antes de conocer de los impermeabilizantes me decían ah pues lo vamos a hacer y de repente le decían ah ya no me quedó es que así no entonces entonces estamos aplicando el impermeabilizante aplicamos a primera mano y vamos colocando encima lo que es la malla de refuerzo en este caso vamos a manejar lo que es la pasa protecto malla plus es una membrana reforzada la cual es muy importante que utilicemos esta esta nos va a ayudar a resistir los movimientos estructurales que tenga nuestro inmueble recuerden que para el pase pasa fiber más solamente recomendamos que si son menos de 80 metros cuadrados y menos de dos niveles se puede aplicar sin malla sin embargo si ya son más de 60 metros cuadrados se aplique sí o sí una malla cuando ya llegamos a lo que son los 80 metros cuadrados se recomienda de hecho que se haga el tratamiento de los puntos críticos siempre con lienzos de malla es decir las bajadas de agua pluvial los pretiles la unión todo este tipo de partes se hagan con malla para evitar que tengamos ahí movimientos estructurales que nos pueda llegar a afectar ¿vale? entonces siempre hay que tomar en cuenta eso y cuando estamos aplicando la protecto malla plus hay que evitar siempre que nos quede algún tipo de arruga o aburzamiento y cuando se nos acaba el rollo o cuando hagamos traslapes los traslapes entre malla y malla con rollo de malla tienen que ser 10 centímetros y siempre tienen que ser a favor de la pendiente ¿a qué me refiero con al favor de la pendiente? si nosotros tenemos trabajada de agua pluvial de este lado es decir hasta acá en favor de la pendiente siempre va a ser ya termine mi rollo así y voy a colocar el siguiente aquí encima ¿vale? de esta manera si yo lo hago al revés y lo hago así es decir vengo aplico empiezo aquí y voy terminando y aquí como coloco mi malla que lo que suele pasar es que creas un bordecito o creas una pequeña unión o un sin pequeño borde en donde el agua empieza a quedarse acumulada y en lugar de llegar a la bajada sin ninguna obstrucción tenemos este pequeño borde si lo hacemos al revés cuando el agua corre de aquí hacia allá en la bajada no tendríamos ningún problema ¿vale? entonces es importante que eso sí se identifique posteriormente se coloca una vez que ya todo esté seco igual nosotros recomendamos que sean aproximadamente unas 12 horas colocamos lo que es la segunda mano del intermediante igual se diluye tal cual viene la cubeta tal cual se aplica y ahora vamos a seguir una división perpendicular a la primera es decir vamos a hacer una especie de X si le aplique así la primera mano la segunda la voy a aplicar así una pequeña cruz para que el impermeabilizante cubra todas las partes en donde probablemente pudo no quedar bien el impermeabilizante o al mismo espesor entonces es muy importante que lo hagamos así hay que acercar de 12 a 24 horas y ahora sí podemos continuar con el sistema hasta me refiero a que podemos continuar con el sistema hay impermeabilizantes en este caso de lo que es el fiber más y el 801 y el 802 no son así pero hay impermeabilizantes en los que se recomienda hacer tres manos en este caso no en este caso vamos a manejar dos pero sin embargo sepan o conozcan que se puede continuar el sistema con una tercera capa ¿vale? así tiene que quedar de hecho ahí viene la dirección o como tiene que quedar para que no haya ningún problema y bueno resumiendo cómo debe de quedar este tipo de sistema acrílico específicamente va a ser limpieza limpieza es para todos siempre hay que retirar todo tipo de proteger deancia a que nivelar o que tenga estar correctamente nuestra pendiente dirigida hacia las bajadas de agua pluvial que no haya restos impermeabilizantes que no haya ninguna grasa ningún polvo nada que nos llegue a afectar la adherencia del sistema impermeable sellamos en este caso la colocación del primario recuerden que para este tipo de sistema es la flex va a ser una sola capa ¿vale? vamos a poner también el resanador aquí el resanador realmente lo platicamos al principio que era antes del primario ¿por qué? porque nosotros ya encontramos la fisura donde estamos teniendo nuestra gotera sin embargo cuando nosotros aplicamos el sistema impermeable generalmente es al revés ¿por qué? porque el primario nos permite ver de manera más fácil lo que son las dietas o fisuras entonces es importante también que una vez que ya hayamos rezanado nuestras goteras o fisiones puntas y dietas aplicamos el primario y revisemos si es verdad que ya no se presencia o que ya se nota la presencia de nuevas dietas o fisuras que tal vez no identificamos es importante que no hagamos tiempo recuerden que van a ser dos capas y va a ser la presencia de lo que es la malla de refuerzo en el caso del fiber mass recuerden que menos de 80 metros cuadrados y de dos niveles se puede aplicar el producto de ahí en fuera necesitamos el uso de la malla de refuerzo y esto es de lo más importante no lo platicamos porque no estamos hablando de cómo reparar una gotera o una fisura en el momento una filtración sin embargo siempre hay que considerar que para la aplicación de un sistema impermeable tenemos que tener una preparación de la superficie la cual es una pendiente mínima del 2% esa pendiente la repito tiene que ser dirigida siempre a las bajadas de agua pluvial nosotros aunque tengamos una pendiente o que tengamos una losa 2 agua y esté correctamente es probable que pueda llegar a aparecer alguna grieta una fisura algo que nos pueda empezar a generar un problema de filtración entonces si es importante que esa pendiente esté correcta y si no la tenemos hay que hacerla ¿con qué hay que hacerla? pues hay que colocar productos autonivelantes o lo que generalmente se puede utilizar que es la linchera entonces eso se puede utilizar siempre y cuando también se vamos a hacerla por eso les comentaba que hay que estar dispuesto también a utilizar materiales de construcción en caso de ser linchera cuando tú te subes a tu techumbre y encuentras que hay encharcamientos eso te quiere decir inmediatamente que siempre vamos a tener que nivelar ahorita afortunadamente tenemos herramientas como en el Home Depot como en el Solimax de cual podemos nosotros utilizar o hacer compra de niveladores y demás cosas y te puede ayudar a saber qué tipo de nivel tenemos para poder indicar si podemos o se tiene que trabajar en conjunto con alguien más la nivelación en todo caso que te acerques con nosotros con algún distribuidor ellos pueden ofrecer este tipo de servicios y apoyarte en ese sentido que tengamos nuestras bajadas de volvial nunca deben estar tapadas recuerden que comentaba tenemos árboles tenemos animales tenemos algo que nos puede llegar a tapar siempre es importante que revisemos que no estén tapadas ¿vale? que los nudos y pretiles tengan hasta aplanados no todas las casas pero si hay muchos casos que tienen pretiles sean pretiles altos o pretiles pequeños y no se les da nunca un acabado siempre quedan con ese aspecto como el ladrillado o quedan con el aspecto natural deben de estar aplanados eso nos va a ayudar a evitar que los productos o más bien nuestro sustrato o nuestro lugar en donde se vaya a colocar el interno absorba humedad o producto líquido en este caso ¿vale? entonces siempre estén aplanados y que exista lo que es mucha plan de 45 grados en toda la punta pretil y losa ¿por qué? porque esto nos va a ayudar a evitar que el sistema impermeable sufra de un estrés o esté en condiciones fuera de lo adecuado ¿vale? y también todas las bases de los equipos es decir alrededor que tengamos no sé algún domo o algún aire acondicionado si es que tenga una base para que ahí podamos colocar el impermeable antes sin necesidad de que el aire acondicionado o la base de algún equipo esté directamente en el impermeable y pueda provocar algún problema bueno pues básicamente eso es todo vamos a ir a la parte de lo que son las preguntas para que entonces pues vayamos avanzando un poquito más todas las dudas que tengan mandenlas y ahorita las vamos a ir comentando ¿vale? voy a revisar cuáles son las preguntas primero miren por ejemplo nos comentan aquí Andrés Alejandro nos dice si hay encharcamiento o losa colgada fíble en termalizante acrílico o se debe corregir esto antes pues bueno como acaban de ver en la presentación se debe de corregir antes el acrílico es un producto que sí te va a ayudar definitivamente a realizar lo que es la reducción de una filtración sin embargo es sumamente importante que tú niveles o quites ese encharcamiento ¿por qué? porque el espejo de agua que se forma ahí siempre va a desgastar de manera más rápida el impermeabilizante y ahí vamos a empezar a tener problemas entonces si quieres que tu impermeabilizante dure sí me invitas corregirlo sí o sí antes también nos comentan por ejemplo son recomendables las mallas de refuerzo junto a sus productos realmente sí como les comentaba para lo que es 802 y 801 es sí o sí siempre malla de refuerzo sin importar los metros cuadrados y sin importar los niveles para el fiber mask menos de 80 metros cuadrados y menos de dos niveles sin malla nada más colocando malla de refuerzo en los puntos críticos pero en mayor de 80 metros cuadrados sí recomendamos que se aplique malla de refuerzo en toda el área a ver seguimos revisando aquí las preguntas nos ponen aquí también me dicen si ya apliqué el producto antes sellé e hice todo bien y algún sale alguna gotera que debo hacer mira enviar pues aquí hay varios detalles primero me gustaría saber qué tipo de productos aplicar que me imagino que es un acrílico entonces lo que suele pasar es que nosotros en nuestros techumbres tenemos unos rellenos o un espesor que nos ayuda a darle a la losa pues como quieras una resistencia puede estar rellena de tesontle que es una piedra absorbente puede estar rellena de solamente concreto puede ser arena puede ser varias cosas entonces es importante que este tipo de gotera la supervisemos ahorita es temporada de lluvias me imagino que la temporada de lluvias pues afectó ya tuviste la gotera y surgió este problema ¿no? lo arreglaste y aún sigue goteando la gotera que tienes es problema o más bien te suscita mientras no hay filtración o mientras no hay lluvia o es simplemente cada vez que está lloviendo necesito que me conteste eso antes de poder avanzar ¿por qué? porque si la gotera está mientras no hay lluvia quiere decir que el agua que se acumuló en tu techumbre está saliendo por esa gotera hasta que ya no haya agua entonces deja de gotear pero si se sigue presentando mientras está seguramente el sellado de esa punta grieta o fisura no se hizo completamente o no se no adhirió completamente el producto tendríamos que lo tendrías que revisar bien si realmente el producto no se levantó no tenemos ningún abrazamiento no tenemos ningún desgarramiento tendríamos que revisar completamente en dado caso que definitivamente veas que todo el material está bien que pegó completamente ya iríamos yo creo que a revisar que no haya alguna fuga de alguna tubería que pueda estar ocasionando el problema ¿vale? nos comentan también por aquí si los intermedicantes interpasta 801 y 802 requieren maya de refuerzo sí recuerden que estos requieren sí o sí maya de refuerzo sin importar cualquier condición ¿vale? me comentan también ¿qué efecto tendría usar el internalizante color terracota en estados como Nuevo León donde en verano es muy caliente? mira realmente el producto como tal no es que absorba mayor calor porque en color rojo no te va a absorber sin embargo si quiere decir que este tipo de productos no disipan no te ayudan a reflectar lo que son los rayos solares es decir tal cual te llegue el calor a tu mueble así se va a quedar en cambio cuando usas el color blanco este te ayuda a mitigar o a reflectar todo este tipo de rayos solares de hecho ustedes si quieren un día hagan la prueba tú pon un poco de producto color terracota en una lámina y pon un poco de producto blanco y se van a dar cuenta como si hay una diferencia de temperatura desde el momento en el que lo toques incluso cuando estás aplicando el producto o estás tú haciendo la aplicación algo que a lo mejor se me olvidó comentarles es que hagamos uso de lo que son los lentes oscuros tal vez a lo mejor en el principio no lo sientas pero si llega a tener una reflectancia importante que te imposibilita tener una correcta visión si estás en altura no tienes prediles es una losa dos aguas es un poquito riesgoso aplicar esos productos sin tener una buena visualización es importante utilizar ese tipo de herramientas o lentes de oscuros para poder hacer la aplicación correcta también nos preguntan si hay algún acrílico que seque en menor tiempo realmente lo que influye en las temperaturas o en el tiempo de secado de los productos es la humedad y la temperatura que tenemos en el exterior ¿vale? entonces nosotros recomendamos por ejemplo que les des mínimo 12 horas de secado para que puedan transitar y pues para que ya sean expuestos o que les caiga agua mínimo unas 24 horas ¿por qué? porque este tipo de productos cuando suelen estar en contacto con agua aunque ya estén secos y no están por así decirlo completamente secos es decir no han pasado sus 24 horas tienden a repulsificarse o tienden a deslavarse entonces si es importante puedes hacerlo si lo haces previo a temporada de lluvias te aseguro que en unas 4 o 5 horas ya está completamente seco y lo puedes transitar pero si lo haces en temporada de lluvias es muy probable que tengas que esperarte las 24 horas ¿vale? también nos comentan ¿cuál es el sistema y el producto pasa para lluvias con uso peatonal? ahí mira si te estoy muy sincera te puedo recomendar dos tipos de sistemas puede ser el sistema de polietano que es un sistema para tránsito peatonal que trae un poco de arena cívica para colocarlo y te resiste la abrasión y demás pero si es un tránsito por así decirlo no sé una vez al vento ¿qué te digo yo? o una vez cada 15 días podríamos aplicar lo que es el sistema poliuretano acrílico como puede ser el el hiper nrg extreme o el aislavlex híbrido este tipo de productos puedes ocuparlos y te resiste un poco más no te voy a decir que te resiste muchísimo más pero sí te resiste un poco más y estos pueden llegar a tener durabilidad hasta de 15 años entonces esa podría ser una solución depende mucho cuál es el uso patronal o sea si el tránsito constante definitivamente sería el poliuretano 100% si es un tránsito un poco más espaciado podría ser un poliuretano acrílico ¿vale? ¿qué tipo de rodillo se puede usar? mira yo soy sincera lo más ideal es que sea como el pachón el pachón este tipo de pelpa pachona te ayuda un poco más y te ayuda a distribuir el producto bien y a los espesores adecuados o al rendimiento adecuado nos comentan también dice la nivelación máxima ¿de cuánto puede ser? no sé 5 centímetros es losa de concreto aproximadamente 10 centímetros pues mira un 2% es lo adecuado si tienes un espesor de 10 centímetros de concreto aproximadamente que sea pues entre 2 centímetros máximo sería como lo adecuado incluso hasta menos ¿no? entre 1 y 2 centímetros estaría bien pero si es importante que esa pendiente o esa nivelación esté dirigida a lo que es la bajada de agua pluvial precio de los productos mira si quieres Israel si tienes ganas ahorita te paso los números o los medios de contacto para que nos mandes ahí un mensajito y ya te podemos dar precios y ubicaciones de las tiendas para que sea más fácil para ti me nos comenta Elia que es justamente cuando llueve que tiene el problema sí seguramente ahí tenemos una falla una a lo mejor mala adherencia o algo que tuvimos ahí un problema es cuestión de que también te puedo pasar los medios de contacto para que para que nos puedas mandar fotos ahí tenemos atención a clientes nos puedes mandar fotos puedes decir qué producto utilizaste cómo lo fuiste aplicando para orientarte a que puedas repararlo de una manera más este correcta ¿no? nos comenta también dónde se pueden comprar los productos igual les pongo lo que es los medios de contacto para que aquí están los medios de contacto nos pueden encontrar en Facebook nos pueden encontrar en YouTube nos pueden encontrar en Whatsapp yo a esas personas que nos están solicitando precios nos están solicitando dónde hay una tienda cercana pueden hacerlo mediante el Whatsapp atención a clientes entonces desde ahí les podemos indicar nada más hay que llenar un poquito de datos cuantos nombres de dónde son para que la orientación de una tienda lo más cercana que tenga nos comentan también qué pasa si resano con el I-Cemen o el I-Cemen y aplican hiperpasa 802 acrílico aquí muy muy buena pregunta tendrías un detalle de combinación de lo que es dos tecnologías una es asfáltica que sería el I-Cemen y otra clínica que es el hiperpasa 802 generalmente este tipo de productos como es el I-Cemen tiene lo que son unos aceites que tienden a migrar una vez que está secando entonces al moverse o al ser eliminados del producto que por eso les decía que tienen esa contracción suelen migrar hacia él lo que tienen encima cuando tú tienes encima un acrílico estos minerales y aceites estos minerales perdón aceites migran a este acrílico y empiezan a abrirlo porque empiezan a tener una reacción de incompatibilidad entonces si se abre inmediatamente queda expuesta la grieta o el material asfáltico por eso siempre debe ser utilizado el producto adecuado hacia el sistema adecuado por eso tenemos cada uno de los sistemas con su propio rezanador para evitar tener ese tipo de problemas la incompatibilidad entre estos es importante entonces siempre vamos a recomendar que se haga de la siguiente manera a la flex sello y a la flex semen para los productos acrílicos y en el dado caso para el liquid semen y otro tipo de primario para lo que es los impermeabilizantes asfálticos o prefabricados ¿vale? me comentan también ¿qué recomendación de qué productos para poner en casas de niponavit ya que se filtra el agua? mira tenemos variedad ahorita está la promoción para nosotros de lo que es el cubetón todos estos tres productos que les platicé que es el 8001-802 y Fibermas tienen promoción de una presentación de 22.3 litros a precios muy competitivos entonces podría ser una muy buena solución para ese tipo de casas de niponavit hay otro tipo de productos que manejamos que es el producto ferretril también entre esos 5 años pero este viene en una presentación de 18 entonces si comparas el precio de uno con el otro es más barato el ferretril sin embargo este tiene nada más 18 litros mientras que los del cubetón tienen 22.3 entonces ahí sales ganando entonces yo te recomiendo más que sea promoción del cubetón la promoción del cubetón todavía tiene rato para durar también nos comentan los precios de donde se compran claro que sí ya te digo aquí te dejo los medios de contacto ya sea que sea la línea 0186 más bien la línea 800 que nos puedes llamar y tener atención personalizada inmediatamente o mandarnos un whatsapp a los que tienen el número que tienes ahí en la pantalla para que puedan decirte precios y en dónde comprar ahí también en ese número puedes mandar las fotos para que tenemos una atención un poquito más personalizada Maximiliano nos comenta para comercializar los productos también si tienes ahí la oportunidad de anotar lo que es el número para mandarnos ahí todos tus datos y este tipo de comercialización quisieras hacer ya para que justamente demos una atención o una orientación de cómo tendría que ser la aplicación de para convertirte en un distribuidor perfecto pues eso es todo básicamente no sé si tengan alguna otra duda o algún comentario que quieran hacer ya nos pasamos un poquito el tiempo pero pues bueno al final es para para resolver todas las dudas que ustedes tengan ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ya que te los números de contacto si alguien más lo requiere pues aquí todavía estoy para que ponerlo de nuevo si se requiere pero pues muchas gracias por asistir muchas gracias por estar aquí recuerden que tenemos todavía un programa de que se termine el año con webinars a lo que mismo para que ustedes aprendan tenemos en el canal de YouTube ya varios webinars ahí donde está la información entonces cualquier cosa les digo ahí están los medios de contacto para que nos manden ya sea atención personalizada o cualquier cosa estén muy bien y pues muchas gracias hasta luego gracias 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 Gracias.